¡Bienvenido! ¡Fiesta en el bosque flotante! ¡La charalla ya está aquí! ¡Fiesta en el bosque flotante! ¡Nos vamos a divertir! ¿Qué haremos? ¡Fiesta! ¡Vamos de fiesta! ¡Tenemos el cuerpo de fiesta! ¡La taca no vi, los premio no vi! ¡Nos hemos vestido de fiesta! ¡Fiesta en el bosque flotante! ¡La charalla ya está aquí! ¡Fiesta en el bosque flotante! ¡Nos vamos a divertir! ¡Fiesta en el bosque flotante! ¡Nos vamos a divertir! ¡Fiesta en el bosque flotante! ¡Nos vamos a divertir! ¡Fiesta en el bosque flotante! ¡Nos vamos a divertir! ¡Fiesta en el bosque flotante! ¡Nos vamos a divertir! ¡Fiesta en el bosque flotante! ¡Nos vamos a divertir! Ya no me llené, que tiene nadie ló. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Nos haces una foto a todas? ¡Claro! ¿Dónde está Elena? Estaba poniéndose hasta el culo de vodka, pero se la veía muy bien. ¡Patata! No debimos dejar que se fuera sola. Está bien. Venga, relájate. ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¿Dónde está la selva? Todo esto es nuevo. No nos han dicho que tengamos que hacer algo nuevo. Algo ha salido mal. ¡Ya voy! ¿Abuelo Eddie? Buenos días. ¿Habéis estado con Spencer? Eso es. Ha vuelto a entrar. Hay que ir a por él. ¿Oyes un ruido? No hemos elegido personaje. Estamos en el jardín botánico. Oh, Dios mío. Un momento. ¡Nos hemos equivocado de cuerpo! Tengo la cadera de lujo. Mi madre. Me siento muy suelto. ¡Porque me pasa a mí todo! He vuelto y encima estoy peor. Mira lo que hago. Un, dos, tres. Tenemos un problemilla. ¡El juego no funciona! Escuchad, este es un sitio peligroso. Hay que tener ojos hasta en el culo. ¡Madre que me trajo al mundo!